Casi un mes ya de curso escolar y las bajas de profesores en distintos centros escolares de Albacete siguen sin cubrirse. Es un asunto que llevamos denunciando ya desde 2010, es decir, que ha pasado ya, repetimos gobierno, antes era el PSOE, PP y otra vez PSOE, pero bueno, parece ser que es un tema con el que se ponen de acuerdo para hacerlo mal y no cubrir la baja del profesorado cuando se producen, que es cuando nosotros entendemos que se deben cubrir y no dejar pasar tantos días lectivos sin cubrir esas bajas porque se pierden muchas horas lectivas. Fue un compromiso del actual gobierno socialista en la región, pero a día de hoy padres, madres y sindicatos docentes alertan de la situación. Los docentes que pasan a clase a sustituir a un compañero que no está, pues normalmente no son especialistas de música, de inglés o de educación física y de otras especialidades, entonces esas horas lectivas las pierden, aunque ellos estén con los alumnos haciendo una labor de docencia y de atenderlos, pero realmente se pierden horas lectivas de algunas materias. No se cubren las bajas a tiempo y para más, Inri, el presidente regional, Emiliano García Pagé, anuncia un acuerdo marco para el profesorado con mejoras. Asegura que este inicio escolar cuenta con 400 profesores más. El PSOE llevaba en su programa muchas mejoras para la educación, criticaba mucho al anterior gobierno del PP por todos los recortes, pero lo cierto es que a día de hoy lo que llevamos de curso no son tales las mejoras, son simplemente unas pinceladas, pero realmente los hechos importantes como es la cobertura de bajas, la disminución de alumnos por aula, el que no nos quite nada cuando estamos de baja, reducir las horas lectivas para que puedan trabajar más docentes, es decir, todo ese tipo de medidas importantes no estamos viendo por ningún lado. Los interinos reivindican que se recuperen los puestos de trabajo que en su día fueron eliminados por el gobierno cospedal y ahora ven con recelo el anuncio del que fue consejero de Educación en Castilla-La Mancha, ahora secretario de Estado en esta materia, Marcial Marín, quien anuncia la posibilidad de convocar 13.000 plazas para profesores en 2016. Cuanto antes que se diga si hay oposiciones o no, cuántas van a ser las plazas, de qué especialidades, y todo eso quita incertidumbre y ansiedad a los opositores que bastante tienen con preparar. Lo que este sindicato exige es que de una vez por todas los grupos políticos se pongan de acuerdo y luchen por una educación de calidad.